A ver las dos manos arriba, levante las manos arriba El señal de gratitud, el señal, el gozo El señal, el fuego del Espíritu Santo Adelante hermano, con este canto Que aquí yo vengo pronto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con las palmas! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Así es! ¡Así es! ¡Preténgame lo que eres! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Vamos! 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 Aunque hayan luchas, aunque hayan pruebas, recuerdo su vuelo Oh hermano, oh hermana, oh hermana, oh hermana, oh hermana Aunque hayan luchas, aunque hayan pruebas, recuerdo su vuelo Oh hermano, oh hermana, oh hermana, oh hermana, oh hermana, oh hermana Vamos De aquí Más fuerte hermana, más fuerte De aquí Más fuerte hermana Más fuerte hermana, oh hermana, oh hermana, oh hermana, oh hermana Aunque hayan luchas, aunque hayan pruebas, recuerdo su vuelo Oh hermana, oh hermana, oh hermana, oh hermana, oh hermana Aunque hay lucha, aunque hoy aprueba Recuerda tu amor ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto dice aleluya? ¡El amor, el amor, el amor! ¡Mi amor, el amor! ¡Mendito Dios! Regalo un ofrende de palma para Cristo Que sea fuerte hermano Amén Eso es fiesta Estamos en victoria